¿Y para eso he estropeado mi carrera casándome con un director de banda? Por favor, Adelina, yo no tengo la culpa de si la ópera gusta cada vez menos. El que no gusta eres tú, y tu compañía de fósiles. Pero si la he formado para ti. ¿Para mí? Será para que coma la tonta de tu hija y esa monada de tu hermana, que es la concertista de la familia. Me preocupa su tardanza. La dejé discutiendo con el fondista que quería quedarse con su instrumento. ¡Por fin! ¡Por fin pude sacarlo! Lo bajé por la ventana con una sabana y aún no he tenido tiempo de ponerle la funda. Y aquí estamos los tres. El violón, la funda y yo. ¡Ay, qué suerte! De poca vergüenza, diría yo. Ah, bueno, sí, de todo un poco. Pero menos mal que aquí se está calentito. Yo preferiría. Espera, ya sabes que Adelina patrece de claustrofobia. Por eso nos quedamos solos aquí. Sí, el resto de la compañía está ahí fuera. Sí, ya sé. Y yo formo parte del resto de la compañía. ¿Quieres marcharte de una vez y cerrar esa puerta? Ay, no será por la voz, ¿verdad? Porque de esa sí que no hay peligro de que se te estropee más. Por favor, no la pongas nerviosa, que mañana debutamos en Navarpo Mar. ¿Te han dicho cómo va la entrada? Está todo vendido. Ay, cómo se ve que en ese pueblo no nos conoce. Me conocerán a ti, tu trabajera. Pero a mí, yo soy para ellos la Butterfly, la Tosca, la Gilda de Rigoleto. Ay, la bruja de Blancanieves y el comendador del Tenorio. Anda, anda, ayúdame a poner la punta, porque... Que se ayude la inútil de la hija de ese. A ver si sirve alguna vez para algo. Mira, no te metas con Marta, porque si te metas con Marta... Por favor, vete ya. Vete ya, vete, vete. Mira, ¿qué, qué, qué... Sí, sí, dante. No, mejor será, aunque si no... ¿Dónde es?